Morse. Nueve con casi treinta y tres de la mañana y estamos aquí a la espera de que llegue el ministro de Hacienda Mario Marcel al estudio aquí a Clave Morse en este viernes veintiséis de abril. Bueno, estuvimos comentando varias cosas al inicio del programa. Una de ellas, lo que pasó, ayer fue el Encuentro Nacional de Empresarios de Chile, más conocido como ENADE, y pasó de todo un poco. Ahí sacó aplausos el presidente Boric en su discurso frente a mil doscientas personas, ahí lo estuvimos comentando. Ahí pidió que se aceleraran las reformas y dijo que se iban a crear setecientos mil empleos al final del gobierno. Tiro metas muy concretas, hay alta gente como diciendo, oye, sobre todo más como el empresariado, oye, acciones concretas, como que, de hecho, este mismo como buen hablar que tiene el presidente Boric, que yo concuerdo, habla muy bien. Habla muy bien. Mira, más allá de quien escriba los discursos, porque he sabido que a los presidentes se les escriben los discursos. Sí, no, pero los lee bien, hay que tener como carisma. No, 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 no los lee. Uno tiene que tener ahí un don, uno se memoriza algunas partes, uno mira para abajo, pero él habla muy bien. Pero bueno, en ese contexto como que le hayan pedido, oye, está bien, como que las palabras bonitas, bacán, pero tratemos de tener acciones más concretas, y y y ayer yo creo que lo hizo, porque dijo, crecer más de un dos por ciento, crear sietecientos mil empleos, bajar la pobreza al cinco por ciento, bajar la informalidad, como que habló el cobre, ahora ahora esperar que todo eso se pueda lograr, por supuesto, pero pero tiró como sus sus targets así puntuales de lo que quieren lograr. Bien. Y bueno, los empresarios lo valoraron, eso sí, pidieron restablecer las confianzas y pasar a a los hechos, porque las buenas palabras ya sabemos que se las lleva el viento. Pero ya el viento siempre. Oye, ah, dale. No, que hubo un homenaje a a al expresidente Sebastián Piñera, al principio, dijeron, y me pareció bien, me parece súper bien, súper aparte republicano, que pasan esas cosas, independientes, si te gusta, ¿no? Y y recordar que Sebastián Piñera fue ocho veces a la Nade, así que lo recordaron, dijeron, él trató de contribuir muchas veces, estuvo la Cecilia Morel. Sí, bueno, yo contando entre pitu y flauta, yo creo que yo fui una doce de semilla periodística, pero ya estoy ya estoy retirada de esos trotes. Oye, bueno, viene haciendo su eh entrada triunfal al estudio de Radio La Clave, el ministro de Hacienda, eh, Mario Marcel. Muy buenos días, ministro, se pone los audífonos, por favor. Y bueno, yo voy a empezar, yo porque yo tengo muy muy preparada. Buenos días, ministro. Hola, ¿qué tal? Tengo muy preparada yo la la entrada de este y don Jesus y don Arturo me van anotando el minutaje porque esto va a ir a Instagram. Hoy día es mi despedida de la radio, así que aprovecho de contarle a nuestros auditores que no lo saben. Pain. Pain, hashtag pain. Así que aprovecho de despedirme de mis co-conductores, de todas las personas que están aquí eh tras el vidrio, las personas de Radio La Clave, de nuestros radioescuchas, es mi último programa, porque hoy día me retiro eh para dedicarme a mis cosas y le agradezco venir a acompañarnos en nuestro último programa y yo lo quiero felicitar personalmente. Igual lo he felicitado por WhatsApp, pero lo quiero felicitar hoy día ante nuestros auditores. En Chile somos muy buenos para eh poner énfasis cuando hacemos las cosas mal y somos muy malos para felicitarnos y cuando hacemos las cosas bien. Y yo lo quiero felicitar, a usted le ha tocado ser ministro de Hacienda en un periodo particularmente malo para la economía chilena. Y yo creo que usted ha hecho las cosas bastante bien. Y en eso lo avalan los números. Yo soy data driven. Yo no esto no esto no es un tufo. El riesgo país de Chile hoy día se ubica en su nivel más bajo desde febrero de dos mil dieciocho. Aquí por cosas exógenas como el precio del cobre. Pero también. Eso que en febrero dos mil dieciocho fue tú por un ratito nomás. Exactamente. Pero también por mayores perspectivas de crecimiento. Y en eso usted sí tiene bastante mérito. Mayores perspectivas de crecimiento que sí, me pongo el parche de tiro antes de la herida, no son grandiosas. Pero sí son bastante mejores, tanto en Chile como para organismos internacionales. Así que yo lo felicito. Bueno, muchas gracias. Ah, yo creo que. El micrófono, ministro. Sí, me acerco el micrófono. Bueno, una frase que se escuchó mucho ayer era ciertos hechos y no palabras. Exactamente. Y bueno, estos datos económicos que estamos viendo son hechos, no son palabras. Y han sido mejores que lo que se esperaba, han estado bastante cerca de lo que nosotros proyectamos. Pero para llegar acá, por supuesto que no ha sido fácil. El ajuste que requirió la economía era muy significativo porque estaba muy desequilibrada en el dos mil veintiuno. Aparte de las presiones inflacionarias, teníamos un déficit de cuenta corriente de diez por ciento del producto, que es una cosa totalmente desbordada, lo dijo ayer Rodrigo Valdés. Sí. Teníamos un aumento del consumo durable de ubicado cincuenta por ciento por encima de su nivel previo a la pandemia. Entonces, todos esos eran cosas no sostenibles. Y que si no se atacaban rápido, iban a transformarse en un problema mucho más profundo para la economía chilena. Y nosotros nos tocó, bueno, cuando yo estaba en el Banco Central todavía, empezar el cierto, el proceso de ajuste de la política monetaria. Y después en Hacienda me tocó aplicarse esto, la consolidación fiscal del año dos mil veintidós. Donde mucha gente decía, no se puede ajustar tan rápido, hay que hacer una cosa más gradual, pero la verdad es que en ese momento a nosotros nos pareció que si no se actuaba rápido, la dinámica de la inflación después iba a ser muy difícil de parar. Y además, en estos tiempos inciertos, uno no puede estar calculando necesariamente para dos, tres años para adelante, porque no sabe qué es lo que va a estar ocurriendo en dos o tres años más. Totalmente. Entonces, mejor actuar en el momento en que uno sabe que puede incidir, en este caso, sobre los desequilibrios en la economía. Después de la guerra somos todos generales. Sí, claro. Oiga, ministro, es una opción muy, muy consciente en aquel momento. Sí, claro. Porque, a propósito de países vecinos, me tocó, cuando era presidente del Banco Central, conversar mucho con los presidentes del Banco Central de Argentina. Claro. En la época de Macri. Y en aquella época, claro, se intentó un ajuste muy gradual y no resultó. Ya. Terminó abandonándose y, bueno, después todos sabemos los problemas que ha habido. Hay que aprender ahí de la experiencia de países vecinos. Ministro, ¿cómo estuvo en ADE? Bueno, el presidente tiró datos, o sea, tiró acciones. Yo le comentaba a la Javi que, claro, hay gente como diciendo, oye, más que palabras, vamos a las acciones. Y el presidente dijo, crecer más de un dos por ciento, crear setecientos mil empleos, bajar la pobreza un cinco por ciento. Y también preguntarle por su discurso. Le comenté a la Javi en la mañana, estuve escuchando al presidente del Banco Estado, Daniel Hochman, que calificó su discurso, ministro, como brillante. Bueno, a ver, yo creo que ese segmento del discurso del presidente, donde planteó estos desafíos para el final de su periodo, creo que es muy importante, porque no es fácil para los gobiernos fijar metas de estas características. Siempre hay un temor, ¿qué pasa si no las cumplimos? Pero cuando uno fija metas en plazos alcanzables, la gracia que tiene eso es que motiva y ayuda a ordenar las cosas, ayuda a estructurar mejor las prioridades. Lo comentamos después con Francisco Pérez Maquena en el panel. Y todas estas metas que plantó el presidente son alcanzables, pero con esfuerzo. Por ejemplo, qué sé yo, la reducción de la pobreza. La última medición de la pobreza en la que hacen fue, cierto, 6,5 por ciento. Para una encuesta que se hizo entre fines del 2022, comienzo del 2023. Desde entonces, se han creado más empleos, han aumentado las remuneraciones, ha disminuido la inactividad laboral, o sea, aparte de los empleos que se han creado, han ido a gente que estaba fuera del mercado del trabajo. Entonces esas cosas van aumentando los ingresos de los hogares y al mismo tiempo, cierto, algunas ayudas, en fin, se han mantenido, se han reforzado. Entonces eso es lo que a uno lo hace prever que puede lograr un avance adicional en reducción de la pobreza. Por supuesto, para los rangos en que estamos hoy día, cada vez es más difícil avanzar en la reducción de la pobreza. Pero hay elementos que nos permitirían llegar hasta allá. La reducción de la informalidad. Es un temazo, ¿no? Le hemos conversado mucho aquí. Es un gran tema. Yo tuve la oportunidad de conversarlo con la Cámara de Comercio de Santiago y con todo una especie de seminario que organizaron ellos hace unos días atrás, donde el máximo de informalidad en términos de porcentaje de la fuerza de trabajo que hemos alcanzado fue de treinta y dos por ciento hace, digamos, por ahí, antes del estallido social. Ya. Hoy día estamos en veintisiete y medio, más o menos. Ah, bien. Y nos podemos plantear reducirla adicionalmente. ¿Cómo? Bueno, en el en el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias hay diez medidas para combatir la informalidad. Combatirla no persiguiendo personas en la calle, sino que fundamentalmente en lo que se refiere a la manera que se alimenta la actividad informal o el comercio informal y qué es lo que pasa con los grupos más organizados que actúan en torno a esas actividades. Entonces, hay diez iniciativas ahí dentro de ese proyecto y eso es lo que nos da la base para poder decir planteémonos reducir aún más, dar un paso adicional en la reducción de la informalidad. Lo que me gusta, lo que me gustó, lo que escuché de Nade, es que el crecimiento agarró un rol protagonísimo, ya fue como el trending topic, todo el mundo hablando de crecimiento. Sí, bueno, muy protagonista. New world alert. Ya, bueno, crecimiento, Javi, crecimiento, ministro, que todos sabemos que es vital es lo que más necesitamos ahora, pero entiendo que ayer se se mencionó muchísimo en todas las instancias y estas metas que tú que usted comenta, ministro, son metas como tienen que ser las metas, entiendo, grandes, pero alcanzables también. Así que me gusta que el crecimiento vuelva a estar como en el en el horizonte cien por ciento, eso es así. ¿Qué pasó con el comité de crecimiento que el presidente mencionó en algún momento? Gabinete pro crecimiento. Gabinete, yo me acuerdo que el presidente cuando hablaba del tema de la permisología, etcétera, mencionó un gabinete. Nosotros nos imaginamos como uno nuevo, ¿te acuerdas? Como personas ahí. Dijimos, será uno nuevo, pero no era uno nuevo, era era simplemente como que cambiaba el foco. Exactamente. Claro, es un. Gabinete pro crecimiento. École. Es un gabinete de ministros del área económica que se junta para analizar y resolver cuellos de botella para la inversión privada y pública, ¿no? De hecho, hoy día está sesionando en la región de Higgins. Ah, muy bien. Porque se ha estado haciendo sesiones en distintas regiones, ya se había hecho en en Coquimbo, en Los Lagos, y en Valparaíso. Ya. Una vez mensual. Yo no podía ir, pero. Ya. ¿Cada cuánto tiempo, ministro? ¿Cada cuánto tiempo son estas sesiones? Son cada tres semanas más o menos, si es bien intenso. Súper. Oigan, yo me quiero pasar a la reforma tributaria pacto fiscal. Déjenme darme una vuelta, lo voy a hacer lo más sutil posible, esta pregunta, a ver si nos entendemos. Qué susto. No, es viernes, ando simpática. Siempre soy simpática, ustedes saben que soy simpática. Total. Ya. Estamos de acuerdo en que el mercado se mueve en base a reglas claras e incentivos. Estamos todos de acuerdo. Ya. Yo creo que hay que pensar en recaudar más a partir de poner los incentivos al crecimiento y quizás no aumentar la recaudación vía subir impuestos per se. Eso es súper difícil de hacer porque los periodos de gobierno son cortos y los efectos de las políticas públicas toman tiempo en verse, además del ciclo. Y la reforma tributaria apunta a subir impuestos asumiendo una mayor recaudación y eso no necesariamente es así. No necesariamente se da. No sé si me entendió cómo a dónde voy, hacia dónde apunto. Bueno, esta pregunta que usted hace es exactamente la razón por la cual se convocó a este comité de expertos que presidió Manuel Marfan. Bueno. Cierto, porque hasta ese momento el tema era, cierto, si recaudábamos más por la vida del crecimiento o por la vida de aumentar los impuestos. Entonces lo que se le pidió a esta comisión fue estimar cuánto más se podía recaudar por la vía de un mayor crecimiento de largo plazo, considerando las reformas que se están contemplando dentro del pacto fiscal. O sea, la racionalización de los permisos de inversión, el desarrollo de sectores, la diversificación productiva hacia sectores como el litio, el hidrógeno verde, etcétera. Verdad. Y la rebaja del impuesto de primera categoría en dos puntos porcentuales. Entonces ese ejercicio lo hizo la comisión Marfan y estimó que efectivamente eso aumentaría el crecimiento de largo plazo entre medio punto y un punto porcentual por año. Claro. Pero eso necesariamente va a ocurrir con cierta gradualidad porque todas estas cosas, cierto, para implementarse igual toman tiempo. Sí. Y claro, si bien al cabo de diez años lo que se lograba aumentar de recaudación solo como producto de este mayor crecimiento era importante, el problema es que los primeros cinco años no hacía una diferencia muy significativa. Y la verdad es que no podemos decirle a los adultos mayores que esperen hasta el año dos mil treinta y cuatro para que suba la PGU. No podemos decirle a alguien que está en una lista de espera para atención hospitalaria, para una operación, que espere diez años. No podemos decirle a las mujeres que es cierto que no pueden trabajar porque tienen que cuidar a sus hijos, un adulto mayor, a una persona discapacitada, que esperen diez años. Entonces, por eso se estimó cuánto era la brecha de financiamiento que se requeriría para alcanzar, para poder incrementar los beneficios sociales en pensiones, en seguridad ciudadana, en salud y en cuidados, en un horizonte de cinco años. De ahí, es cierto, surgió una brecha, la mayor parte de la cual está cubierta por el la recaudación que generaría el proyecto de cumplimiento tributario que está en el Congreso, un proyecto que no aumenta impuestos, pero sí genera los medios para hacer que quienes no están pagando lo que corresponde, sí comiencen a hacerlo. Y el resto, es cierto, correspondería a esta reforma del impuesto a la renta. Ahora, en el tema de reforma impuesto a la renta, hay que tener presente que nosotros en todo el trabajo que hemos hecho durante el último año, en una mesa con representantes de todos los partidos políticos, con gremios, etcétera, nosotros hemos identificado una serie de medidas que a través del impuesto a la renta estimulan el crecimiento o lo hacen más inclusivo. Hay, por ejemplo, todo un régimen nuevo para la PYME, un régimen mucho más simple, mucho más fácil de cumplir y que también involucra una reducción de la carga tributaria. Hay beneficios para la clase media, por ejemplo, beneficios por el lado de descontar el gasto en arriendo de la base del global complementario. Hoy día, cuando sabemos que no está tan fácil comprarse una vivienda, hay mucha gente que arrienda, cuando se compra hoy día se pueden descontar los intereses del criptoibotecario, pero no se puede descontar el arriendo. Entonces, ahora se podría descontar el arriendo. E incentivos a la inversión, la rebaja de la tasa primera categoría, un fondo de créditos tributarios para inversiones con efecto multiplicador. Entonces, en el fondo, lo que está en el tema de impuesto a la renta no es simplemente un aumento de impuestos, es una recomposición que se hace cargo de que en Chile estamos recaudando proporcionalmente más que los países de la OCDE en el impuesto a las debilidades de las empresas y mucho menos en el impuesto a los ingresos de las personas, incluidos los ingresos de las personas que obtienen dividendos de las empresas. Esa es básicamente esa lógica, por eso es que... Ahí vienen las propuestas de aumentar los impuestos a la gente que gana sobre cuatro millones, ¿verdad? Claro, exactamente. Entonces hay que tener claro que tiene esos dos lados y por lo tanto el efecto que eso puede tener sobre el crecimiento, si además uno le agrega en qué se gasta la plata, el efecto sobre el crecimiento puede ser perfectamente positivo. Ahora, nosotros hemos optado por demorar un poco el ingreso de ese proyecto mientras avanzamos en el proyecto cumplimiento tributario, porque hemos visto que en la práctica, en la opinión pública, se mezclan mucho las dos cosas, se genera mucha confusión, entonces preferimos avanzar todo lo que se pueda en el proyecto cumplimiento tributario, ahora estamos en la Comisión de Hacienda del Senado, y cuando esté un poco más avanzado, sí ya ingresar el proyecto de reforma de impuesto a la renta. Bien. A ver, ¿qué más? Yo tengo el... yo quería comentarle, ministro, que cuál es su opinión de dichos como el que dijo Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, que dijo, oye... ¿Te gusta citar a Ignacio Briones en este espacio? Me gusta él también, me gusta su criterio, y él dijo, no hay plata, no nos pasamos películas, y ahí después salió un reportaje de varios ex banqueros centrales, economistas, como alertando un poco de las cuentas fiscales. Yo sé que esto tiene que ver con lo que estamos hablando, de la importancia de recaudar, de pacto fiscal, pero es tan delicado como parece en la noticia, no hay plata, en un momento en que vemos como Argentina está como logrando superávit. ¿Cuál es su opinión ahí, ministro, de todo eso? Sí, a ver, lo que señala Ignacio, que también es un buen amigo, porque coincide, aparte de haber coincidido, ¿cierto?, en los periodos, en el periodo más duro de la crisis. Sí, claro, pandemia. Era el ministro de Hacienda, yo era la vicepresidenta del Banco Central. Cierto. Además, nos conocimos en la OCDE años antes. Cierto. Pero lo que él, el Consejo Fiscal, y una serie de otros observadores apuntan, no es que las finanzas públicas estén al borde del colapso, lo que dicen es que no se pueden comprometer más gastos si es que no se generan los ingresos suficientes, los ingresos permanentes para financiarlos. Y esto, como señala Ignacio, es un tema que viene, que no es de ahora, viene de antes. Viene de que, por ejemplo, en Chile, la población de adultos mayores está creciendo una tasa de 4% por año. Mientras que la población menor de 60 años está decreciendo. Creíble, sí. Entonces, ese envejecimiento de la población presiona mucho las finanzas públicas, por el lado de las pensiones, por el lado de la salud. Y eso va a continuar toda la próxima década. Pero los ingresos no necesariamente van a evolucionar a la par de eso. Por otro lado, van surgiendo nuevas obligaciones. Chile, en la época el presidente Piñera, cierto, suscribió y llevó a la ley los compromisos de reducción de emisiones de los acuerdos de París. Eso también cuesta plata. Claro. Y, por supuesto, hay necesidades sociales como las que comentábamos antes, en materia de pensión, etcétera. Entonces, creo que durante un buen tiempo, creo que ha mainado un poco, pero durante un buen tiempo se pensaba que todo se resolvía reasignando recursos, que todo se resolvía con crecimiento. Pero creo que ahora, especialmente gracias al trabajo que hizo la Comisión Presida por Manuel Merfan, nos damos cuenta que eso no es suficiente y que hay que hacer algún esfuerzo adicional. Y si no lo hacemos ahora, no va a desaparecer. Se va a plantear con mayor fuerza en dos, tres, cuatro, cinco años más. Entonces, no es que este gobierno tenga una obsesión por aumentar los impuestos. Es que hay un tema como más estructural de nuestras finanzas públicas, de la cual tenemos que hacernos cargo. Y creo que en Chile hemos tenido históricamente el mérito de poder anticiparnos a estas cosas. Y ojalá que ahora tengamos esa madurez y ese sentido como de Estado, esa mirada de más largo plazo para darnos cuenta que resolver este tema no es hacerle un favor al gobierno. Es permitir que el Estado pueda resolver las necesidades que se van planteando. Y significa también para un próximo gobierno tener un punto de partida mucho más tranquilo. Porque cuesta ver eso a la continuidad. Sí, pero es que, o sea, con gobiernos de cuatro años, o sea, la forma en que termine el gobierno que sale, determina mucho cómo comienza el gobierno que entra. Última pregunta y pregunta de bien, es más livianita. Ya nos toca irnos a cabo el tiempo. Yo le hice esta pregunta en el lanzamiento de mi libro, pero entretenido para los que nos están escuchando. El ministro Marcel ya ha estado en los top dos trabajos que cualquier economista querría estar en su país. Banco Central, ministro de Hacienda. Presidente del Banco Central y ministro de Hacienda. Imagínate. Total. Lo que todo economista debería estar en su país. ¿Qué es más entretenido? ¿Ser presidente del Banco Central o ministro de Hacienda? Bueno, yo creo que no hay mucho donde perderse. El ministro de Hacienda, ¿no? Sí, o sea, por supuesto que el Banco Central cumple una función muy importante, pero la relación entre las decisiones que se toman y los efectos que tienen, tiene mucho rezagos. Es algo que uno tiene que... Cudriñar siempre para poder verlo. En el ministerio de Hacienda uno está... Está arriba la pelota todo el día. Todo el día. Sin parar. Non-stop. A veces puede ser cansador, pero la adrenalina aún no lo mantiene. ¿Y las corbatas entretenidas, qué pasó? Eh, hoy día es viernes. Ah, pero de lunes a jueves están todavía? Sí, claro. ¿Y siguen siendo entretenidas? Sí, sí, por supuesto. Pucha, yo estaba con toda la especulación de cuál iba a traer. Viernes, Javier. Ahí queda. Mario Marcel, ministro de Hacienda, muchas gracias por acompañarnos en nuestro Clave Morse de viernes 26 de abril. Gracias, ministro. Nosotros nos despedimos y yo me despido para siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Ya viene Aldea Global con Rodrigo Huerta. No, Rodrigo Hurtado, siempre lo digo mal, y la Fran Huerta. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden vivir este capítulo y todos nuestros capítulos en Spotify y YouTube de La Clave. Muchas gracias y hasta siempre.